Lo que hemos hecho ha sido solicitar a Contraloría por intermedio de la Cámara, que fue apoyado por todos quienes estaban allí, el que se oficie a Contraloría por el tema de los concejales y de los alcaldes. Solicité información a propósito de los nueve alcaldes y de todos los concejales de la segunda región de Antofagasta en el periodo que acaba de concluir en diciembre del año recién pasado y por lo tanto se extiende desde diciembre del año 2012 hasta noviembre del año 2016 y eso implica el conocer entonces cómo está nuestra región ante esta fiscalización que hizo Contraloría y conocer en detalle cuáles son los principales problemas. Sabemos que hay una de las comunas que está principalmente comprometida por toda la información que se ha conocido a nivel nacional, pero queremos conocer la totalidad de los municipios.